Adiós muchachos Ya me voy y me resigno contra el destino Nadie la talla, se terminaron para mi todas las fardas Mi cuerpo enfermo no resiste, acuden a mi mente Recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos Que antaño disfruté, cerquita de mi madre Santa viejita, y de mi noviecita Que tanto idolatré Milonga a Tionville Que vaya el tango Let's go ¿Dónde la razón de mi intensa desazón? ¿Dónde? Si no en tus sueños que me alientan tanto Si no en tus labios que al rincar su encanto En la fuerza de luchar por ti ¿Quién me dio mi voz en acento de tu voz? ¿Quién yo te duro en largas horas de ansiedad? Alguien, pero desde el cielo señaló el camino Para poder unir nuestro destino Y así lograr nuestra felicidad Y todo es amor La brisa y el tú jugando en el tubo Y el ruise y el tú jugando en el tubo Buscando amor, amor Todo es amor La brisa y el yo jugando en tu balcón Y el tu jugo temblando de poción Buscando amor, amor Todo es amor La brisa y el yo jugando en el tubo Ando en tu balcón, después los dos temblando de emoción, buscando amor, amor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!